¡Suscríbete al canal! El Madrid le dedicó un vídeo recordando toda su vida como madridista De pequeño a adulto en todas sus categorías Así lo veía Álvaro Una vez finalizado el vídeo, Florentino habló Y dejó claro qué tipo de delantero había recuperado el Real Madrid Vamos a contar con uno de los mejores delanteros del mundo Para terminar, dio la bienvenida al delantero Bienvenida a tu casa en donde estoy seguro Vas a ser muy feliz, muchas gracias Le tocaba el turno a Morata Y dejaba claro que estaba muy feliz Es un día de máxima felicidad para mí Terminó su discurso emocionadísimo Cayéndole incluso alguna lágrima A la vez que abrazaba a Florentino Pero no terminaba ahí la cosa Ya que se vestía de corto y pisaba el Bernabéu dos años después Posó mucho, tocó el balón e incluso besó el escudo Había gente esperándole y cumplió con todos ellos Sin duda, uno de los días más especiales para Álvaro Que no paró de sonreír Ya que volver era su sueño El momento que Morata más esperaba llegó Rodeado de su gente, de su familia y de sus amigos Le presentaron en el palco de honor del Santiago Bernabéu Todos le esperaban Apareció junto a Florentino Pérez Del que no se separó ni un momento durante la presentación Al otro lado, su madre vivía con él Uno de los días más felices de su vida Nervioso y emocionado, vio el vídeo que le presentaba Un homenaje a toda una vida en el Madrid A su etapa como canterano en el club Morata estaba feliz de volver Y esa alegría acabó mostrándose a través de sus lágrimas Emocionado, se abrazó a Florentino Antes de posar con la camiseta que llevará este año La que se ha puesto durante la pretemporada Y que hoy tocaba estrenar en el Bernabéu 3.000 personas la esperaban impaciente en las gradas Su familia, mientras aguardaba nerviosa Sobre el césped a que saliera al campo Y por fin apareció Opacionado, se fue a saludar a la gente A agradecerle su apoyo en su día más especial Bajo la atenta mirada del presidente Y de su familia, saludaba a la grada Les regaló balones Un día redondo que terminó Con unas fotos para el recuerdo sobre el césped Para inmortalizar para siempre este día Con un beso a su novia En uno de los días más felices de Álvaro Morata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!